Las personas somos conscientes de nosotras mismas y de nuestro entorno a través de la conciencia. No obstante, los estados alterados de la conciencia son situaciones como el coma u otros estados clínicos en las que personas con un daño cerebral severo no están conscientes y parece que nada de lo que ocurre a su alrededor logra hacerles reaccionar. Ante esta situación, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta por parte de los familiares. Durante la estancia en el hospital, aprovecha el parte médico para consultar todas las dudas que puedas tener. Para no olvidar nada, entre un parte y otro, puedes apuntar todas las preguntas que te vayan surgiendo en una libreta. Es importante centralizar la comunicación en un familiar en concreto y que sea éste quien se encargue de transmitir la información al resto de la familia. Al ser dados de alta del hospital, asegúrate de tener un listado de medicación y recetas correspondientes, todas las dudas resueltas y los trámites cumplimentados, una cita de seguimiento concertada con el especialista médico y el centro de salud, el contacto de la trabajadora social del hospital y de la entidad de FEDACE de atención al daño cerebral más cercana. Al regresar a casa, debemos organizarnos con estas cuestiones en mente. Tener un calendario con las citas médicas y burocráticas marcadas, registrar en el teléfono todos los números de contacto relevantes, valorar con la ayuda de un terapeuta ocupacional La necesidad de adaptar la vivienda o de adquirir productos de apoyo Tener organizados y distribuidos los cuidados Como últimas recomendaciones, no olvides que es normal sentirse enfadada, triste o falta de energía Como recomendación, procura cuidar tu alimentación, dormir al menos 7 horas al día y hacer ejercicio regularmente. Manifiesta tus sentimientos y necesidades y si necesitas asesoramiento o colaboración, recuerda que las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral están cerca de ti para ayudarte. Entra en la web de FEDACE y encontrarás la más cercana a tu domicilio. FEDACE. Una vida salvada merece ser vivida con dignidad. FEDACE. FEDACE. Gracias por ver el video